Música Esta gatita recibió un golpe en la carita y consecuencia de eso se fracturó la mandíbula. Nos pidieron ayuda para poder atenderla y ver si es factible operarla y pues ya aquí estamos en la veterinaria a la espera de que la chequen y ya puedan determinar también si se le va a hacer una prueba de SIDA y leucemia felinas para ver si da negativo y ver sus posibilidades de recuperación dependiendo de eso. Así que ya les estaremos comentando cuál es el progreso de la gatita y pues esperamos poder ayudarla. Desde ya agradecemos su ayuda en donaciones para poder costear la atención médica de esta nena. Música